Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un podcast donde investigamos cómo investigan los investigadores tanto en la academia, industria e independientes. Todo ello mediante entrevistas y debates abiertos, técnicas y estrategias para mejorar todas las partes del proceso investigador y no menos importante, opiniones abiertas que espero llamen tu curiosidad y te hagan también reflexionar. En el episodio de hoy, hoy vamos a hablar de los principales criterios o quizás los criterios más importantes que te pueden ayudar a decidir qué revista de artículos puedes elegir para enviar tu trabajo, ese que tanto te ha costado, en el que tanto tiempo has invertido y que ahora quieres ver dónde enviar. Primero, esto es una guía para gente que está empezando. Los que lleváis más tiempo en esto seguro que tenéis vuestra opinión muy informada sobre el tema. Luego, por supuesto, podéis rebatir todo lo que diga. Segundo, es mejor idea, independientemente de lo que os voy a comentar ahora mismo, que la decisión de la revista la tengáis justo antes de empezar el trabajo, no al final, porque si no esto puede acarrear una serie de problemas problemas muy característicos. Pero bueno, vamos a suponer que tenéis ya ese trabajo terminado y a punto de enviar. Vamos a ver qué consideraciones podríamos tener para elegir esa revista. Bueno, pues uno de los primeros es que algunos que voy a comentar os van a parecer bastante obvios, otros quizás menos, otros quizás no os lo habéis planteado, pero uno de ellos sería el primero, la alineación temática. Sí, este es muy obvio. ¿Qué quiere decir? Que la revista a la que vamos a enviar ese artículo, bueno, pues debe estar alineada o relacionada con el área específica de investigación al cual lo enviemos. Por ejemplo, si hemos trabajado en genética de insectos, no vamos a enviar el artículo a una revista de arquitectura de edificios antiguos, ¿vale? Sería un poco complicado que lo publicasen, ¿no? Entonces, esta es la parte obvia. Y esta parte de conocer un poco las revistas que están relacionadas con el área en las que trabajamos, normalmente, como este episodio está dirigido principalmente a gente que está empezando ahora mismo, lo más normal es que si estáis realizando una tesis, vuestro director de tesis ya os haya informado un poco, pues, a las revistas principales, ¿no? Bien, vamos a suponer que no os han informado, por el motivo que sea. No nos vamos a meter en eso ahora mismo. Entonces, si estáis trabajando con alguien o está vuestro director de tesis, simplemente os podéis fijar un poco en las revistas en las que ha publicado, ¿vale? O también iros a buscadores de artículos y usar el título que le hayáis puesto a vuestro trabajo, el cual suponemos que ya está terminado y preparado para enviar, hay que tener en cuenta este requisito, pues, podéis utilizar ese título a utilizarlo en buscadores de artículos y ver todos los artículos que os salen, los que estén más, los que se parezcan más en cuanto al título, ver en qué revistas han publicado. Eso os puede dar una idea sobre el área en la que nos movemos, ¿vale? Aquí también un disclaimer. Estamos hablando de buscar revistas específicas, pero también hay que tener en cuenta de que muchas veces nos podría interesar justo lo contrario. Es decir, irnos a revistas que sean más generalistas, más, sobre todo si se está realizando también una investigación multidisciplinar, para que así la revista tenga mayor audiencia y que ese trabajo vuestro pueda llegar a muchísima más gente. Entonces, tened en cuenta esas dos aproximaciones. Perdón. Un ejemplo más o menos claro, hay ciertas revistas como puedan ser Scientific Reports, antiguamente Plus One, revistas de este tipo muy genéricas que admiten prácticamente cualquier área de investigación. Luego, otro criterio importante, ya un poco diferente de la alineación temática, sería la audiencia. Es decir, que tengamos en cuenta, esto no es un consejo, sino que lo tengamos en cuenta si nos interesa que la audiencia sea más amplia o más estrecha en cuanto a nuestras intenciones de divulgación o de difusión de esa investigación. Y esto conecta con el punto anterior. Otra vez a lo anterior, si nos vamos a una revista muy específica, es muy improbable que ese artículo vaya a llegar a muy poca gente, pero por otra parte, también es muy probable que esa poca gente a la que llegue sean verdaderos expertos en el tema y que puedan luego citar vuestro trabajo porque lo van a entender bastante bien o que luego os puedan contactar, etcétera. Pero si los envidies a una revista multidisciplinar genérica como la que hemos comentado antes, Scientific Reports, por ejemplo, mientras que va a llegar a muchísima, muchísima, muchísima más gente, el problema entre comillas o el contra que podríamos tener es que quizás los expertos en vuestra área no leen esas revistas y nunca les va a llegar ninguna noticia sobre el trabajo que habéis hecho. Bien, otro punto importante que tenéis que tener en cuenta, y este es para bien o para mal, uno de los fundamentales es el impacto y alcance para medir, es decir, cómo nos interesa o si nos interesa la influencia que pueda tener nuestro trabajo. Ahora mismo todos estaremos pensando, hombre, por supuesto que me interesa que mi trabajo tenga una gran influencia, pero vamos a especificar aquí como impacto, aunque no es del todo adecuado, pero por ser un poco más específicos, vamos a fijarnos un poco en una métrica a la cual ya hemos dedicado a algunos episodios anteriores aquí en el podcast y que se llama el denominado factor de impacto. En España, principalmente, el factor de impacto está calculado o se toma del catálogo de revistas de Clarivate Analytics, el famoso JCR. Entonces, en España es muy importante por diversos temas, por acreditaciones, por las valoraciones que tienen los comités en la carrera científica, etcétera, que independientemente de la revista que hayáis elegido, que esta revista tenga un factor de impacto alto y luego que el cuartil en el que está publicado, pues que sea normalmente de primer cuartil o de primer decil. En uno de los primeros episodios del podcast explico estos temas, por si los queréis escuchar con mayor profundidad y por no repetirlos aquí ahora mismo. Es decir, si os importa que el trabajo que vais a publicar luego esté bien evaluado en vuestro currículum por las agencias y muchas veces las agencias no son capaces de entender la significancia de vuestro trabajo porque se fijan únicamente en estos factores numéricos llamados índices de impacto. Entonces tendréis que ir a un índice de impacto relativamente alto. Números típicos que dependen mucho del área suelen ser, no sé, factor de impacto mayor que 5, factor de impacto mayor que 10, etcétera. No es que haya un valor umbral a partir del cual se puede decir que una revista buena o mala, pero creo que se entiende un poco. Y luego también fijarnos que el cuartil sea el primero. Luego otro criterio importante que os puede ayudar a decir también serían los requisitos de formato y estilo. Es decir, hay revistas que ponen mayor cantidad de problemas que otras a la hora de cómo tenéis que enviar, perdón, tengo la garganta un poco congestionada, cómo tenéis que enviar y formatear vuestro trabajo. Es decir, mientras que algunas vamos a suponer que los criterios anteriores ya los habéis establecido, pero luego comparando ante dos revistas que tienen las mismas características, una te pide que sea un formato súper específico y que los ficheros de los ajuntes de una manera muy exacta. Y luego además que, no sé, cualquier requerimiento que sea bastante complejo, que la bibliografía esté formateada de determinada manera muy difícil, etcétera. Y luego tenemos, por otra parte, otra revista que únicamente te indica, bueno, que el formato es libre y que si se acepta el artículo, pues ya se encargarán ellos de formatearlo. ¿Cuál escogeríais? Os dejo un poco la respuesta. Bien, es cierto que en algunas áreas hay que pasar por estos requerimientos estrictos. Se me ocurre hace poco alguna revista donde hay que adjuntar resultados experimentales. En algunas, por ejemplo, hay que adjuntar los ficheros que generan los aparatos de laboratorio en un formato muy específico y un largo, etcétera. Y esto pasa en muchas áreas. Entonces aquí no hay escape. Aquí hay que adjuntarlo porque es un requerimiento importante. Pero ya depende de vosotros si os supone una dificultad grande el seguir estas indicaciones o no. El consejo por mi parte sería que cuando redactéis ese artículo, que os acostumbréis a hacer un formato lo más, digamos, universal posible para que la mayoría de las revistas lo puedan aceptar sin ningún problema. Y esto se aprende básicamente con la práctica. Cosas muy breves que no me voy a meter aquí en profundidad porque dan para muchos episodios, pero uno de ellos típicos sería el utilizar un gestor de bibliografía porque eso te va a ayudar luego, si lo envías a una revista y te lo rechazan, el poder reformatear rápidamente a los requerimientos de esa otra revista. Otra idea que estoy que valorar sería el uso de látex, al cual he dedicado un capítulo también al principio del podcast porque el poder reformatear un artículo es increíblemente más fácil que si lo haces con las conocidas herramientas de Microsoft Office. Pero bueno, no me quiero meter en esto. Podéis profundizar. Luego, otro factor importante. Tiempo de publicación. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues ya sabéis cómo funciona un poco el procedimiento. Enviáis vuestro trabajo y luego puede pasar desde que lo enviéis hasta que recibís la revisión de ese trabajo o la aceptación inmediata. Ojalá. No es lo que suele pasar. Pero pueden pasar, no sé, hay muchos extremos. Entonces, pueden pasar dos semanas, puede pasar un mes, pueden pasar tres meses, pueden pasar nueve meses, puede pasar un año, puede pasar más tiempo. Sí, os estaréis preguntando cómo es posible que alguna revista estare en tanto tiempo. Pues no nos vamos a meter en eso porque sería otro episodio de podcast, pero sucede. Entonces, claro, a la hora de escoger una revista, este factor es importante. Cuando ya estás en el área, ya sabrás un poco dentro de tu área qué revistas tardan menos, qué revistas tardan más, etcétera, etcétera. Pero hay varias aproximaciones para poder tener una idea. Una más fácil y obvia sería irte, por ejemplo, a... Imagínate que has escogido tres revistas y no sabes por cuál decantarte. Pues puedes ver un poco por encima los últimos artículos que se han publicado. Normalmente, en cada uno de ellos informa fecha de envío, fecha de revisión y fecha de aceptación. Entonces, si miras en los últimos 20 artículos, pues te puedes hacer un poco una idea del promedio de tiempo que requiere el proceso de revisión. Y luego también, últimamente, muchas revistas, cuando te vas a su página web, hay una sección que se suele llamar About o similar, donde te dicen características del journal y ahí te suele informar tanto del índice de impacto como del tiempo promedio, promedio de publicación. Y ojo que es un valor promedio, ¿vale? Que quizás a lo mejor ese promedio es un mes, pero luego tu trabajo tiene más sueltidad a tres meses o así. Pero, si de partida te están diciendo que el tiempo promedio van a ser ocho meses, pues yo sinceramente me lo plantearía. ¿De acuerdo? Bien, siguiente factor o criterio. Sería la accesibilidad. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues vamos a suponer que has enviado tu trabajo, has sido revisado y has sido aceptado. Ahora, ¿cuánto te interesa que la mayor cantidad posible de gente pueda acceder a tu artículo? ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas editoriales, hay muchos journals que, vale, está tu artículo aceptado, está en la web, pero os habréis encontrado alguna vez, os habrá producido frustración la situación en que vais a descargar el PDF de ese artículo y no se puede, hay que pagarlo, ¿vale? Revistas de acceso cerrado. Hay muchas y muy buenas, de todo tipo. Y luego, en el otro extremo, tendríamos la revista de acceso abierto, que también las conoceréis seguro, donde pinchas el PDF y te lo descargas sin ningún problema y a veces incluso no hace falta descargarlo porque está todo el texto en la web. Claro, es muy probable que el 90 y pico por ciento de los que estéis escuchando esto os parezca mejor idea la accesibilidad en acceso abierto. Además de que, si estáis en un proyecto financiado por el programa Horizon en Europa, pues cada vez mayor cantidad de programas lo están empezando a requerir que se publique en acceso abierto. Pero, ojo, aunque la idea puede parecer maravillosa, tiene una serie de problemas porque implica unos costes asociados. Muchas veces, por el simple hecho de publicar en revistas de acceso abierto, puede suponer un coste de 2.000 euros, 3.000 euros, etc. Y, si nos vamos a revistas del grupo Nature, aquí ya las cosas se van, de mi punto de vista, un poco de madre. Estamos hablando de 5.000 euros, 7.000 euros y cosas así. Me parece realmente prohibitivo que existan este tipo de situaciones, pero se producen. Así que, ya esto va a depender de los fondos que tengáis, de los ricos que seáis, del dinero que podéis invertir en esto. Pero esto tiene, por una parte, tiene soluciones y, por otra parte, también os quería comentar una cosa muy interesante que leí hace poco. La digo de memoria, quizás me puedo equivocar, pero mirad. La fundación Bill Gates, bueno, ya sabéis, Bill Gates, quien creó Microsoft, Windows y todas estas cosas, financia también proyectos de investigación y leí hace poco que han sacado una normativa donde se urge a los investigadores a publicar directamente en preprints. Porque los preprints son de acceso abierto, se cuelga el PDF y tienen un coste cero para el autor. ¿Vale? Para no tener que gastar el dinero innecesariamente en todos estos costes. Esto está dando mucho que hablar y podemos dedicar otro episodio en el podcast, pero que sepáis que esto se está empezando a producir. Y bueno, el preprint, para los que no habéis escuchado nunca esta opción, el preprint es básicamente que el PDF de tu artículo, sin estar todavía revisado por pares, pues lo puedes depositar, esa es la palabra, en ciertos repositorios. Hay muchísimos, hay muchísimos, archive, que llama archive, by archive, hay muchísimos, donde se deposita una copia del artículo recién enviado y sin haber sido revisado y totalmente gratis. Es interesante porque toda la gente ya puede empezar a acceder a tu artículo, pero para temas curriculares no se le considera útil porque no ha pasado por el proceso de revisiones y no tiene, obviamente, un difícil impacto asociado. Podríamos hablar mucho de ellos. También he dedicado varios episodios del podcast previamente a este tema. Te recomendaría encarecidamente que lo hagas porque así la gente ya puede empezar a ver tu artículo. Bueno, pues os he comentado estas pocas cosas que a mí me parecen bastante importantes. Hay muchísimos otros factores, pero yo diría que estos son los más importantes que podéis tener en cuenta, que en resumidas cuentas son alineación temática con el área, si queréis llegar a una audiencia más específica o más general, el impacto del trabajo, los requisitos de formato, el tiempo de publicación, la accesibilidad, acceso abierto o no. Y, bueno, se me olvidaba contar una última, que es el índice de aceptación. ¿A qué se refiere? Bueno, estas son estadísticas que muchas veces se pueden consultar en el journal y que te dicen, por ejemplo, me lo voy a inventar, de los últimos 100 artículos enviados solo se han aceptado el 1%. Ostras, va a estar complicado. Otra te dice, de los últimos 100 artículos enviados han sido aceptados el 50%. Uf, también hay que tener cuidado. Es un índice de aceptación bastante, bastante alto y podría querer decir que, por no extenderme mucho, que es una revista que podría tener problemas en el futuro. Así que también tenerlo en cuenta. ¿Vale? Y, bueno, también algunos pocos criterios más que os recomendaría y esto ya no me da tiempo a entrar tanto en detalle, pero ideas adicionales para escoger revista podrían ser mirar, como os he comentado al principio, colaboraciones previas que ha tenido vuestro director de tesis o director de grupo de investigación. También muchas veces ver también si esas revistas producen innovación en formatos, porque algunas de ellas te permiten subir vídeos donde puedes explicar tu trabajo, etcétera, etcétera. Algunas también te informan de manera abierta de cómo se produce el proceso de revisión. Muy interesante. Ya te digo, no lo comento en detalle porque se me alargaría mucho el capítulo y algunas de ellas promueven la creación previa o a posteriores de conferencias o seminarios organizados por la revista. ¿De acuerdo? Bueno, hemos estado hablando de algunos de los criterios más relevantes para escoger revista de investigación para publicar tu artículo, pero también querría comentarte que la revista no es el único sitio donde puedes comunicar tu investigación. Existen otras avenidas muy interesantes y que las puedes utilizar antes, durante o después del envío a esa revista y que te voy a comentar muy brevemente por hacer una recopilación lo más extensa posible para que las tengas en cuenta. Uno de ellos sería el preprint que hemos comentado. Otro de ellos sería que vayas a conferencias a hablar de tu trabajo. Es muy interesante porque en estos casos esa comunicación del trabajo puede ser mucho más interactiva, ya sea en formato de póster o en formato de charla. El problema es el dinero y el tiempo que hay que invertir. Luego también tenemos la posibilidad de enviar nuestro trabajo a libros y capítulos de libro. Puede ser muy interesante porque los libros pueden tener otro tipo de público. El problema que presenta esto, al menos en España, que es el caso que más conozco, es que a nivel curricular los libros, salvo editoriales muy conocidas, suelen tener escaso reconocimiento a nivel de comités. Otra posibilidad es que te dediques a la divulgación, que divulgues tu trabajo a un público no tan científico, no tan experto. Entonces, existen, por ejemplo, existen revistas muy buenas de divulgación científica que mucha gente lee, igual que lee, por ejemplo, se me ocurre en España, hay revistas como Muy Interesante, que es una revista que llega a muchísimo público. A nivel intermedio, existió una revista muy buena, que creo que ya no se publica, que se llama Investigación y Ciencia. Era un punto medio, bastante interesante, donde artículos bastante profundos, pero que se intentaban explicar en un lenguaje bastante plano. En definitiva, hay muchas revistas, algunas se pueden comprar en el kiosco y otras están completamente online. Esa sería otra posibilidad. Y ahí tendréis que bajar un poco el nivel de profundidad de vuestro artículo. Otra opción al mismo tiempo es que tengáis un blog. Muchos a lo mejor no sabréis lo que es un blog, pero un blog es escribir sobre tu trabajo de manera online en una plataforma que tú tienes. Los blogs fueron muy populares, hará 20, 10 años, pero han perdido muchísimo fuelle por el auge de las redes sociales. Entonces, pero que sepáis que existe, hay mucho menos que antes, pero siguen teniendo cierto tirón y luego las redes sociales nos ayudan a llegar a ellos. Entonces, vamos a enlazar ya con otras plataformas como las redes sociales. Aquí hay poco que contar, porque ya lo he contado en episodios anteriores del podcast, pero también podéis divulgar vuestro trabajo en redes sociales. Están las generalistas, Instagram, TikTok, etc. No me voy a meter en explicarlo ahora mismo, porque aquí hay muchas cosas que contar. Pero bueno, y también tenéis redes sociales exclusivamente académicas, donde una vez aquí es donde menos refuerzo requiere y donde mayor impacto puede tener, porque simplemente os registréis como usuario, suena ser gratis, y automáticamente la red social va informando de los trabajos que os publican a vosotros. Aquí tenéis, por ejemplo, Research Guide, que es una de las más conocidas. No voy a nombrar el resto, creo que no merece la pena. Y bueno, aquí mucha gente os puede seguir y les van llegando notificaciones de todos vuestros trabajos. Esta es muy, muy útil y requiere prácticamente un esfuerzo casi nulo. Otras opciones serían un repositorio institucional, donde, por ejemplo, tu universidad o centro de investigación puedas colgar también esos PDFs de vuestro artículo, no solo en los repositorios de Poderpreprint. Y luego, bueno, hay muchísimas otras opciones. También puedes dar charlas en línea, seminario web, etc. O crear un podcast, como he hecho yo, contar tu investigación o la de otros investigadores o cualquier tema que te interese. Y aquí ya termino. Si te animas a crear un podcast, tengo episodios anteriores donde te doy consejos sobre cómo hacerlo. Incluso me viene a la cabeza, creo que es el número 205. Espero no equivocarme. El 205 es 198. Si tienes curiosidad, me escribes y te comento más detalles. Bueno, pues termino aquí este capítulo, donde me ha gustado, me ha resultado bastante interesante dar una visión general de todas las posibilidades que hay para que tú profundices en las que más te interesen. Y bueno, pues nada más. Espero que te haya sido interesante. Si quieres comentar sobre este episodio u otro del podcast, te puedes venir de manera totalmente gratuita a nuestra comunidad de investigadores en WhatsApp en la dirección Horacio, con H y con C, Horacio-ps.com barra comunidad. Pues nada más. Espero que tengas un buen día y que sigas difundiendo tu investigación. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.